¡Mamamarrano! ¡Mamamarrano! ¡Mamarrano! 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 Yo soy el ansioso De mamarte todo el oso De chiquiñero su jacoso Qué importa si tú estás bestoso ¡Mamarrano! Yo soy el ansioso ¡Mamarrano! Pondré mi verga en rarqueta Para una puñeca rota Tal vez de pura mamada Cuando es su cara me gusta Y eso nomás pastigarla Porque sé que no le gusta Daré un pellizco que duela Voy a morderle la espalda La meteré por el culo Aunque me salga tu caca Y dejaré por completo Todas las aguas a las algas De su sala a la cocina Y hasta en el cuarto quedará También en su lavadora Y en la mesa de brillar Voy a dejársela y tonar Pues traigo fuerzas de mar Y si entre más, más se quejar Más se la voy a atascar Más se la voy a atascar Sonido de limón Más se la voy a atascar